Sí, está en comunicación Ariel Garbar, él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, profesor a cargo de seguridad activa de las comunicaciones en UTNBA, es perito de oficio además de la justicia federal para analizar las comunicaciones. Ariel, ¿nos estás escuchando? Sí, las escucho perfectamente, ¿cómo les va? Buenas tardes, Ariel Garbar. Hola, ¿qué tal? Mira, magníficamente, te habla Marcela Colzarniani, magníficamente en contacto con vos, que como te presentamos, sos una persona que nos abre una expectativa de un mundo para muchos de nosotros y nosotres inexplorado o en el cual somos muy inexpertos, y es donde vos te especializás en la tecnología de la comunicación, en ciberseguridad, y es tan importante en esta época, ¿no?, que nos sentimos tan vulnerables, que nos interesa mucho conversar, has tuiteado recientemente que Movistar, claro y personal, tienen registros con los metadatos de los encuentros presenciales entre los autores materiales, enmediatos testigos y planificadores del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Es todo un universo que queremos consultarte. Bueno, Marcela, en primer lugar te agradezco la presentación, y sí, es cierto, en las empresas prestadoras de telefonía celular de la Argentina, que son esas tres principalmente, hay registros, hay computadoras que almacenan los metadatos que son los que se utilizan para hacer lo que el FBI o otras fuerzas federales llaman el positioning, que es un tipo de pericia de geolocalización fina con mucha exactitud. Si vos tomás, por ejemplo, el celular de Milman y el de las dos señoras que lo acompañaban en ese bar frente al Congreso, donde él manifestó que mientras él viajaba a la costa la iban a matar a Cristina, bueno, lo que sacás, no de los aparatos, no de los celulares de ellos, sino de las empresas telefónicas que le prestaban servicio, es todo el recorrido que hayan hecho hacia atrás y en los distintos lugares donde se encontraron con otras personas que tenían celulares encendidos. De ahí que, a través de este proceso, vos tomás los metadatos, haces unos cálculos que se llaman de triangulación fina o de geolocalización fina y podés ver, por ejemplo, que durante, suponete, una hora, el celular de alguno de los sospechosos o sospechosas estuvo en un bar de San Telmo y que en esas mismas coordenadas latitud y longitud y con errores a veces incluso menores a un metro, también había otros celulares encendidos, inmediatamente identificás a quién pertenecen estos celulares. Entonces podés saber con quién se reunieron. Y es obvio, lo indica el sentido común, que este magnicidio no se planificó hablando por WhatsApp, ni hablando por celular como estamos haciéndolo nosotros, ni por correo electrónico. Esto se planificó con un encuentro presencial entre autores, materiales, autores mediatos, autores intelectuales, planificadores o financiistas. En algún lado se han encontrado previamente y esa es la punta del oído, para saber quiénes son los autores, en última instancia, de este magnicidio. Buenas tardes, Ariel Garbaz, te habla Alejandro Ananía. Hola, Alejandro. Y te quiero preguntar, que nos des una idea, hola, una idea de cuál es la expansión posible, ¿no?, de estas averiguaciones, porque, ¿cuál sería el límite? ¿Podríamos averiguar en el entramado de vínculos... ¿Se corta? No, no, te escucho perfectamente. Podríamos averiguar en el entramado de vínculos, incluso quienes han financiado, que tal vez se hayan encontrado con algunos de los intermedios, no sé si los autores materiales o los intermedios. Vos reconstruís, vos reconstruís el escenario de un crimen, reconstruís los escenarios previos, logísticos o de planificación, mediante los metadatos. Lo hemos hecho numerosas veces los peritos para la justicia federal. Por supuesto, cuando no tiene repercusión política, nos dejan trabajar tranquilamente y lo podemos hacer. Por supuesto, se han esclarecido muchos casos de, por ejemplo, los homicidios, desapariciones de personas, asesinatos, sin repercusión política como este, donde la mafia judicial de Comodoro Pi no mezcla cola y no impide que avance la investigación como lo están haciendo en el caso de ese homicidio. Así que es una herramienta muy poderosa, es la más indicada en este caso para avanzar en la investigación, pero eso no quiere decir que esta justicia avance. No tenemos ninguna expectativa. Ni Cristina, ni Ubeira, su abogado, ni los peritos que conocemos cómo se investiga esto, nosotros no tenemos ninguna expectativa en esta justicia que lo que hace es hacer todo lo contrario. Es decir, mira, es obvio que en cualquier otro caso donde una de las personas manifiesta saber que la van a matar cuando viaje a la costa y lo comenta con otros, bueno, cae de maduro que inmediatamente hay que citarlos, hay que interrogarlos, hay que secuestrarles sus celulares para encontrar comunicaciones, y lo más importante de todo, oficiar a las tres empresas prestadoras del servicio teleponial celular para que informen los metadatos que tienen guardados. Ariel, eso seguramente esperamos que la querella que está representando a Cristina Fernández de Kirchner, rápidamente oficiando, seguramente lo ha hecho, como vos señalás, no tenemos demasiada esperanza en la celeridad o en el deseo de la justicia de avanzar sobre estas cuestiones, y pensaba, mientras vos hablabas, la importancia que tiene esta especialidad que vos realizás y ejercés, mejor dicho, porque pensaba, ¿se podrá recuperar la información borrada del teléfono de Zabac Montiel? Porque pasado el tiempo, seguramente esta gente también está intentando eliminar pruebas. De esas cuestiones, de esos temas, ¿se puede alcanzar a recuperar algo? ¿Reconstruir algo? La respuesta es definitivamente sí. Lo primero que hay que recuperar es la justicia en este país. O sea, el día que se amplíe la Corte Suprema y se reforme, como prometió Alberto Fernández, todos los juzgados federales, en especial los de Comodoro Pi, y se les haga juicio político a todos los jueces corruptos que anidan en ese lugar, vamos a tener la posibilidad de empezar a tener justicia a las argentinas y los argentinos. Ahora, voy a la parte técnica. Los metadatos son capturados por las antenas, se almacenan en los lugares donde están instaladas, que se llaman estaciones radio base, y inmediatamente mandan copias a unos lugares que se llaman centrales de conmutación, y además, el edificio principal de cada una de estas compañías, por ejemplo, Movistar, que está en Corrientes y Maipú, acá en la capital federal, también registra en sus computadoras y en CompactDisk, o sea, en CD, los metadatos que se asocian a delitos de alta repercusión pública. Eso lo hace automáticamente la Dirección de Asuntos Jurídicos, no sólo de Movistar, sino del personal y también de Claro. ¿Sí? Es más, te digo, están todavía los metadatos de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, a pesar de los años que pasaron. cuando la Corte Suprema, no esta, sino obviamente otra, donde reside la causa de Santiago Maldonado, ordene a un juez honesto que reinicie la investigación, se puede perfectamente saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de esa desaparición seguida de muerte. Y lo mismo en el caso de Cristina. Pero acá, en este caso tenemos algo sumamente importante que no se sabe, que no se difundió, que no aparece en los medios y es lo siguiente. Podemos empezar a tener, podemos destrabar la investigación de la siguiente manera. Hay una unidad en el país que se llama UIF, Unidad de Información Financiera. Financiera. Esa unidad por la ley que la creó, en su artículo 14, establece que tiene todas las facultades para requerir las informaciones de, en base de datos privadas o estatales, a los efectos de investigar un acto terrorista. hemos tenido un acto terrorista. Esto no fue un intento de homicidio, fue un acto claramente terrorista y así debería decirlo la carátula. Pero como a esta justicia corrupta no le interesa avanzar, sí lo puede hacer, aunque todavía no lo hizo, la Unidad de Información Financiera, independientemente de la justicia federal. Podría ya mismo estar haciendo ese requerimiento de metadatos y también ordenar los peritajes que la justicia no está haciendo. Entonces, yo creo que hay que ir por ese camino, hay que reclamarle al Presidente de la Nación que le ordene ya mismo la Unidad de Información Financiera que tome cartas en el asunto, porque si no, tanto la unidad, la UIF, como el Presidente de la Nación, están incumpliendo sus deberes de funcionarios públicos. Importantísimo, interesantísimo eso que está señalando Ariel y creo que Graciela que te tiene una pregunta muy cortita, gracias. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal Ariel? Buenas tardes. ¿Qué tal Graciela? Mi pregunta es la siguiente, ¿esas empresas pueden borrar esos datos de alguna manera? Sí, muy buena pregunta, es la preocupación de todos. A ver, sí se pueden borrar de los registros, pero por mi experiencia, como perito hace ya décadas que trabajo con la Justicia Federal, te voy a decir que hay varios casos en los cuales se consiguió esa información grabada en CD que fueron sacados de la empresa y guardados en cajas fuertes en lugares seguros. Todas las empresas telefonias y estoy absolutamente convencido que en este caso que se trata del intento de asesinato de la presidencia, de la vicepresidenta de la Nación. como saben que ellas las compañías siguen estando pero los gobiernos cambian esa información a las propias empresas telefónicas les conviene tenerlas bien guardadas. Es un digamos, es un tesoro de mucho valor para canjear el día de mañana con otro gobierno o con este y este se decide investigar cosas que no lo hizo todavía porque no es solamente el poder judicial el poder ejecutivo lo puede hacer y no lo está haciendo tampoco como yo como lo acabo de decir a través de la unidad de información financiera es decir yo te pongo la firma ya mismo que esa información está bien guardada podrán borrarla en las estaciones de radio bases perdón porque este punto me parece muy importante y disculpame que tal vez te lo pregunto y así vos lo pudiste hacer llegar eso o digamos por ahí es una pregunta un poco ingenua la mía pero es muy fuerte yo lo hice público también se lo comuniqué al doctor José Manuel Ureira que es uno de los dos abogados defensores de Cristina que está en la causa sí lo hice a través de mi cuenta de Twitter por supuesto y ahora lo estoy haciendo a través de esto esta es la primer radio la radio rebelde donde lo estoy haciendo público por un medio masivo de comunicación qué privilegio que tenemos la verdad que te agradecemos mucho y la verdad que es muy importante lo que estás diciendo y qué interesante e importante tener esta cuestión de tecnología tan presente y de las medidas del gobierno posibles que estamos esperando todos la verdad bueno nada más bueno Ariel ya los tiempos de los medios radiales son muy muy concisos y lamentamos que ya estamos cerrando el segmento ¿tenés alguna otra primicia que nos quieras dar al amor es más fuerte a Radio AM740? a ver no simplemente que el esclarecimiento de esta causa nos tiene que interesar a todos argentinos si hay impunidad para un intento de armicidio de la vicepresidenta de la nación de la líder indiscutida del pueblo argentino presidenta dos veces hay impunidad para todos para todos argentinos tenemos que terminar sí o sí con esta magia judicial no tengo dudas que se va a terminar recién cuando Cristina sea presidenta yo tengo la convicción de que ella va a ser candidata y lo va a anunciar como como ella lo dijo ella va a ser lo que tiene que hacer para que el pueblo argentino vuelva a ser feliz